Partido que fuimos de menos a más, la verdad fue un partido curioso porque íbamos perdiendo de cuatro, perdiendo todo el partido y al final en la última parte conseguimos darle la vuelta prácticamente sin dejarla sin reacción. Bueno, importante victoria, sobre todo antes del playoff queda una jornada y a partir de aquí ya centrarse en la batalla final.